Que te泳ga cagura es el trabajo de una nueva empresa que nos da un trabajo que no es el derecho de la empresa, que ha tenido queifica la economía de las emprendizas. Y creo que desde el año 2017 de la empresa es una empresa que nos da un trabajo de diseño de la economía de los expertos en la economía. Es muy importante y simbólico, como los bombardeos son muy grandes y muy grandes. Y, por otro lado, los bombardeos son muy grandes y muy grandes. Contradicinio ha habido a la gente, por lo que no es tan barato y no es tan barato y no es tan barato, pero no es tan barato, pero no es tan barato. y si no está en la década, la década, la década. En la década de 182, la década de 183, la década de 182 es un poco más de la década. En los años 106 estábamos. En un momento de la década, el momento de la década del Astro no se lo hizo. y en este caso, en esta historia, en esta historia, así como sentimientos, como los sentimientos, por lo que me gustan. Pero en la historia hay un interés pero hay un interés diferente a la biblioteca en este caso. Los músicos están en el caso locales públicos En el caso de las casas de asambleas y las casas de autogestionamiento locales y las casas de la cultura, la gizarte, las casas de espacios, etc. En el caso de la cultura, la gente son las casas de la cultura. Pero cuando se muera el origen del año 2018, cuando las casas de la cultura, en las casas de la cultura, en las casas de la cultura, y eso es lo que creo que en cuanto a la fazenda que se llama la cooperativa Y hay que tener en cuenta de ahí, eso se va a ser más diversos Inclusivo y diversos, como los partidos en nuestra historia y otros partidos en nuestra sociedad y nosotros habíamos habíamos visto en nuestra vida y el hibirbide politico en el detalle. Aztra ocupaba y desalojaba. Dos alojo, pero rentza horreta. Y rentza horreta 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 horregazkizek hortu dika horreta horregazkizek en el hibirbidio en el hibirbidio en el hibirbidio en el hibirbidio. Hori paciente diferente de manifestación y en el hibirbidio, en el hibirbidio en el hibirbidio de la maquina y la misión de las personas y la las cosas que son a una ríquina se trata de los colectivos en el hibirbidio en su investigación. Comparación, el público, la situación social ojocultura y maitzenak, departamentos de la iglesia, y que no hay nada. Entonces, en general, el acto de la edad, el artista educativo, el artista educativo, y la cultura cultural. Ahora, tenemos que entender la leyenda, y qué es verdad, nuestro artista, y cuando la edad, en el año 2017 se ha ido a la información de los grupos de informaciones y la información de los grupos de comunicación. En el momento de la gente, en el momento, se ha ido a la gente, y se ha ido a la gente, y se ha ido a la gente, y eso fue el machte del público la visión de los Países de la Historia de la Historia pero esa es la idea la visión de la Factoria y la visión de la Historia Número en la historia del scandero se Municipal En el momento en la ciencia se encuentran unещamiento sobastas y un proceso se encontraremos en la ciencia Ahora, la ciencia de la ciencia, la valencia es público más rápida es la ciencia de los socioculturales en la ciencia del programa y la ciencia es la idea de aplicar que hoy hay que hacer un libro en el programa En la cauretza, es importante. Y ya está en la mitad de los procesos, y en el proceso de la parte de la gente, en la parte de la parte de la gente, en la institución del campo, le he estado en marchando a la parte de la parte de la gente, y en el proceso de la gente, en el trabajo de la gente, a la historia, en la historia, de la historia, en ocasiones, el tema de la historia se trata el tema de la historia y en la historia continúa y por ese proceso de diseño de la pequeña y la lucha hacia la lucha. Y... Lo queorie loентиm es el proceso de historia. Y... Y... en este proceso de esto hay una forma de aplicación de la práctica. Y ya está a la práctica de este proceso. Esta es el proceso, y se dice que se ve la práctica constantemente, el proceso de que se ve la práctica constantemente. y en el caso de que esta proyecto hacía un momento en el momento y en el momento en el momento. Ahora, el proceso... Y... ... ¿Qué es el momento de mantener la sesión? ¿Eh? Vale, es que en momento de mantener la sesión, nos han olvidado. O sea, ya, la hora es olvidada y hasta que se mueve en que te han dado un zoom. Bueno, ahora hay que irnos, pero te han dado el se ha dicho que una sola hora que lo he dicho. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Esto es un periodismo al día. Eta karga probaba ahorretan, hubiera ekin verso agarratzarriada agoela. Esta es otra acond komp 원�ario haaminla. Dur ese día, aquí nuestra bien laינה de Εten School Humber 3 surgió. El polide 우리는 en el enlace de cadena de la escuela pero ahora quedan con eso. Y, al tenerc handles, en cœ訂 op atomos son proastos. percentual y muy importante. Así que ahora decía, bueno, no sabemos si no, pero no sabemosOTO, wonder siаксuman el Juegas como el legislatorio de la empresa se quedó mas De exhibit verdad donde asegurarlo por el accredio entre la兄zует y por último de la ley de la ley, a la ley de la ley, y tanto, como siempre, no, no. En el caso de la ley, no, no, no. Por ejemplo, la ley de la ley de la ley, y la ley de la ley de la ley, y la ley de la ley, y la ley de la ley, Y hoy en día, estoy abriendo a la escuela de la escuela, de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. En el mundo en el mundo, en la escuela de coreografía, en la escuela de la escuela, Aztra proiectu erudio de ahorrera, y a continuación, era ikine-berrera ikiengo da. Altebizek imaginaduna le gine dirupulikoal hortzeko, jatilatzenak jasotak, berrera ikuntza hori emoteko. Eta bat kilometroa parte hartze proezu enean inbeiten sanberroa, zer izango zan 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 berre ikuntza hori parte hartze proezu baten bidezera bat iku esan da. Eta maitzeko, udalak tapteko espazizo bat itziko zala azta proiektu horis, kalien egon meskero proiektu hori lindu esan. Hor, espazizo eren agarokena ez da, emoteleg hartuen gazta zamladik okupe huiten dugu espazizo bat, jarniko gogaztetxe izan da nahela urtez. Igual, joan gopazeko nasa migaren proezu edat, migaren parte hartze proezu edat. Pat kilometroa parte hartze proezu edat, bat etik hori, era ikinez lan, berrera ikiko zan, era batzitzen dibide ginen. Era ikin autosuptienti izan berko zan, zer hau, alde energetikotik, nabar eta nabar, horreka ausak ez tie bete. Pest alde bat etik, espazizoan banak ez da, zer han banatuko gendun? Barruko espazizo horietak, kaso horretak baile betena ez da, espazizo sabalak, alik eta hor malitzien, bertan egiten ziren gauzak, alkar ikusteko, zer gauzen eiten alkar ikusteko, eta alik eta interakse nioge izan sortzeko, ez da. Hor izan zen bat kilometroa parte hartze proezue, eta horren oskien diru erretzen da. Eusko jorra hitz adekon, zora, zormen lantegisen partida horretatik, posibilitatea eratzen da, u da gari milioi eta iruren mile euro orta nintzeko astra zeratuteko, berrera ikitzeko guk askoz diru gehiago kalkuletan nendu, egin zesan, eta horre bote asko pasotan dio, horre bote asko pasotan dio, horre bote asko pasotan dio, horre bote asko pasotan dira izindu eta zaldut. Eta, bueno, daiz nahiko konplejo da. Eta, diru hori egin zentzen da, eta eraikine berreraiki ikien da edo, martxan jartuna berreraikuntzie, mohen dueretan guretzako nahiko harri garris gusen, esan duer, gaztetzen sartu ginen, eta guret, tenbora asko emoteko asmoa, ez asmoa da asmoa, aina bizi dut enganiedek, horrela durantz cargo aquik eta horrela hor duenean, horrela duten zuen dira, horrela kantor адgatzen da, a la parte deこの ATERCESI QUE LUEGO Y Dima, esta parte de la pregunta labor, y a veces nos ponemos a esa parte de la parte de la parte del ATERCESI que ya sobre todo donde nos encontramos a la parte de la parte de la parte del ATERCESI se debe de ser muy rápidamente y es muy rápida si la gente sacó de otro bien, se acabó en Aschel, me do suelo andar, me do andaba a la época me dijo que me jodió a te costa misma, me ha mejorado el tema y ya... ¿No se ha hecho ningún tipo de suicidio? ¿Hay alguna manera de ser como a ti? Ah, vale, vale, bueno, el mundo no me viene, pues... Vale, vale, espero que a ti me diga que no, no hay nada, mío que vivo con coxa para que me ha tenido eso. Mira, mira. Real, mira, o sea, está, exagerad, señor. Bueno, perfecto. Una de las, la urgena, dice que no te lo pido. ¿Qué te lo pido? Bueno, eso es una buena cosa, después de que se te continúe, historias en parte de la línea de la línea de la edad. Vale, bueno, hasta... será, inauguretando... Igual, que ahora es un lugar y un lugar, hasta inauguretando y luego de la pregunta, y luego de la pregunta, y luego de la pregunta, ya no es una pregunta que se hace, O sea, ¿qué es la pregunta? Bueno, ¿qué es la pregunta? Normalmente, se traía a la pregunta, que se hace la pregunta, y luego, pero se hacía su vida, y ahora de la época, en el ilegal tenemos que tener que tener la visión, también tenemos que tener que tener en esta historia y eso es muy muy interesante. Y ahora es lo que lo que no lo que no nos preocupa. Y eso es que cuando se le ocurre como en la migracia la música. como encurtadnico con la cultura pública, y ahora es un pala de la ciencia, donde la gente se hable de hacer eliterras pero no se puede hacer eliterras pero también se hable algo diferente pero no se puede hacer algo así. En el mundo duro educando cuando Mundial jugó la política la sociedad a la localidad de la sociedad, pero en la seculación, es un proceso de gusto, de la manera muy interesante. Nosotros habíamos dicho que el discurso es que el libro de los Bacoitsos se dice que el libro de la Escuela de Nastra se dice que en la Escuela de Nostra se dice que en la Escuela de Nostra se dice que en el libro de la Escuela de Nostra 4 meses de un millón a través de un millón al monto de la avenida. En seis meses de un millón al mercado. En un millón al mercado. Y en sí que se puede ver que el mundo se va a la competición. La calidad del millón al mundo con zonas al marzo. Las herramientas, la gente, los que los cuentos son los que no se puede ver que el mundo haya podido. ¡Sortzaile o pintores que se va a la mente de la foto! Y la escuela de la escuela, en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, en la escuela, en el tema. Y lo que más hacido por su parte. Pero, las cosas distinuísticas y otras cosas trastan las cosas. Igual judea que tiene que ser un espacio de cultura y artes espacios pero debería de placer por ejemplo en la segunda parte de la asamblea en la asamblea. Asamblea tiene una forma de placer y una vez más se ha pasado. Y, luego, ahora, como encontrar, se esta parte de la asamblea, y me preguntaba, hacía plaziana de la historia y momentenia, en aquella parte de la actualización, pero también de la camada asamblea hacía. iell100 kilómetros por el camino a la historia y se quedóboardo y se quedó en la historia de la carrera. Y empezaron a la carrera y la carrera de la carrera y la carrera de la carrera, una carrera de la carrera, y nada que la carrera de la carrera y la carrera de la carrera de la carrera. En aquella carrera es el trabajo del paso como la carrera de la carrera de la carrera de la carrera, en las cuentas, las cuentas y las cuentas, y además hay que hacerlas, en los cuentas, pero también se han visto en las cuentas y se han visto en las cuentas y en las cuentas su intercambio. Así que por supuesto, y también hay que hacer la relación, para la coordinación del formato. Mi parte de un lado lo contraté y para la barra duro, los cinco jornadeos existen y tenían otra forma de dedicación con las programas de la de la Aztra Kornada. Y exilio de la Aztra Kornada en la Juris面xs. La generalitativa era la que estaban en la Biblia y el saludo de la Aztra Kornada. O sea, Aztra Kornada en la Minedo Ulan. y luego yo le le he dicho, está la mitad de los útens que es que las áreas con obras mareas lo que es acерqu Christopher pero la entrada de la carrera de la carrera, simplemente me hacía una carrera de la carrera y hacía una carrera de la carrera pero si no me quedó la carrera Esfada contzertuela, 30-30 anos, Pestela, heikendo aburrera karteko, Heiko Carlos Romanaco, Cantolatutene, Heiko me gano, Erreztu, Bari abidiek ordo auselako, Vale, perfecto. Bammmmmmmmmmmmmm ¡Gamaitueno! Bueno, ahorita, bueno, ¡gamaikueen gotezaten! ¡Bat especada! ¡Jentie alcarregas pentzetan! ¡Jentie movimientua! ¡Jentie parte hartzen! ¡Eta era aiginbat baino beijau proiectu bat nada hasta!